La luz forma parte de nuestras vidas las 24 horas del día. Y si llevamos gafas, su reflejo nos afecta de múltiples formas. La iluminación nocturna de las grandes ciudades, los destellos de los coches, los deslumbrantes rayos del sol, la luz artificial en interiores y las nuevas tecnologías que ocasionan brillos. Indo presenta las nuevas Natural Super Clear, los cristales antirreflejantes con efecto invisible, tan naturales, que parece que no lleves cristales. Natural Super Clear de Indo te ofrece total transparencia y mínima reflexión, gracias a dos tecnologías. Top Clear Technology, que ofrece un efecto invisible por su mínima reflexión y Smart Reflexo, para el máximo confort visual en todos los ángulos de la mirada. y disfruta de una visión totalmente transparente, limpia y natural. Además, su composición multicapa también aporta las ventajas de siempre. Fáciles de limpiar, resistentes y siempre nuevas. Nuevas lentes Natural Super Clear de Indo con efecto invisible. Que brille tu mirada, no tus cristales.